¿Por qué extorsionaban a Susana Jiménez? A Susana Jiménez, sí. Y por eso en las últimas horas allanaron al que se considera supuesto hacker de Lucía Celasco, la nieta de Susana Jiménez. Es un allanamiento importante en el que se llevaron una enorme cantidad de material tecnológico, desde pendrives hasta CDs y computadoras, discos rígidos, 164 CDs con fotografías pornográficas. Había una enorme cantidad de material. Esto ocurrió en el Palomar. El allanamiento fue... ¿Se sabe si esas fotos y esos videos eran de otras famosas? Porque podrían haber arrancado por Lucía Celasco, pero quizás tenían material. Todavía no se conocen los nombres, las identidades de las personas que aparecen en esas fotos. Si se trata de personas anónimas o si se trata de todas personas conocidas, públicas. Para llamar la atención la cantidad. Pero sí te digo que Fernando Burlando, que es el abogado que representa a Lucía Celasco, dice que suponen, sospechan que detrás habría, además, por ejemplo, una banda dedicada a la prostitución infantil. Esto ocurrió en el partido de Morón, en la calle Martín Céspedes, al 2140. Allí, como les decía, intervino la comisaría número sexta del Palomar y se llevó una enorme cantidad de material que encontró en esta casa. La orden partió de la fiscal María Cecilia Corfil, de la UFI número 15 de La Plata. Y Burlando lo que explica es que se trata de una banda que está liderada por un hombre que se llama Favale de apellido. Y lo que sospechan es que habría una colaboración con Camus Hacker y además con Pablo Silva. Pablo Silva fue este hombre que en un primer momento, este periodista que colaboró en algún momento en el diario Crónica y luego en otros medios gráficos, dio a conocer que había cuatro videos que tenían como protagonista Lucía Celasco. En un primer momento la información dijo que este hombre de apellido Silva se contactó con la productora de confianza de toda la vida de Susana Jiménez, Inés. Y que a ella le acercó una primera prueba visual, una primera imagen, una captura de pantalla para confirmar que se trataba de Lucía. Ahora las sospechas dicen que este hombre no habría sido simplemente un informante, sino que estaría en todo caso involucrado, que habría algún tipo de relación. Según trascendió, Gustavo Rubén Favale, el hombre que fue allanado en el día de ayer, tiene 42 años y está por supuesto denunciado por extorsión, porque a cambio de no difundir este material, lo que se dijo es que pedían unos 8 mil dólares. 8 mil dólares. El material tenía unos 4 años y fue robado de la nube propia personal de Lucía Celasco. Bueno, vamos a ver cómo...